Hiciendo Telenudo 20 a las 6, inicia ahora. A las 11 y 41 minutos de la mañana, el equipo táctico especial SWAT de la policía de Chula Vista arrestó a Larry Millete por la muerte de su esposa Maya, madre de tres hijos, quien lleva nueve meses desaparecida. Según la fiscal del Distrito del Condado de San Diego, Larry Millete está atrás de las rejas y sin derecho a fianza. Muchas gracias. Nos dijiste que te pregaste a mi hermana. Buenas tardes. Qué bonito que nos acompaña. Les saludamos, Silberto Dorrego. Eliceth López, gracias por seguir aquí con nosotros en su noticiero de las 6 de la tarde. Y continuamos precisamente con lo que es el seguimiento a lo más reciente de la investigación por la desaparición de Maya Millete. Amigos, después de nueve meses, la policía de Chula Vista informó que arrestaron a su esposo Larry por la muerte de la madre de tres niños. Maya, recordará, desapareció el 7 de enero en medio de trámites de divorcio y desde entonces nadie la ha vuelto a ver. El reporte también cita que los marineros tampoco pudieron presionar el botón que habría activado el sistema de espuma contra incendios a pesar de que era accesible y podría haber enlentecido el progreso del fuego y que además, y citamos, ningún miembro de la tripulación entrevistado consideró esta acción o tenía conocimiento específico sobre la ubicación del botón o su función. Y cada vez está más cerca la fecha en que las restricciones en la frontera serán eliminadas. Sin embargo, el cierre parcial de casi dos años ha dejado a muchos negocios económicamente afectados, incluso cerrados. Demasiado, si yo veo usted, Mar González, está listo y nos revela qué está haciendo el condado para atenderles una malo mar. Noticiero Telemundo 20 a las 6. Inicia ahora. ¿Cuánto hizo ahorita de cruces? Nada, nada. ¿Luego, luego? ¿Viene contenta? Porque ahorita no hay nada. Llegando y luego, luego, sí. Oiga, luego, luego, llegó el día y se siente la felicidad de los viajeros que finalmente hoy cruzaron la frontera luego de casi 20 meses de restricciones a viajes no esenciales y para la sorpresa de muchos no hubo largas filas. Muy buenas tardes. Qué bonito que nos acompaña. Les saluda Gilberto Dorrego en vivo desde San Isidro. Amigos, donde hasta aquí seguimos como parte de esta cobertura. Continúa llegando la gente desde Tijuana. Otros regresan quienes en la mañana cruzaron. Muchos nos dijeron hace unos minutos que pensaron que iban a tardar varias horas, que la espera iba a ser interminable. Sin embargo, no fue así. Cinco y hasta diez minutos nos dicen que demoró el cruce desde Tijuana hacia aquí donde estamos en San Isidro. ¿Lisa? Amigos, y lo sabemos, lo sentimos. San Isidro respira nuevamente con la reapertura de la frontera. Aquí los comerciantes recibieron a los clientes extranjeros con los brazos abiertos. Mario González nos tiene el reporte. Amigos, y las restricciones a los viajes no esenciales por más de 20 meses nos han afectado todos de una manera igual prácticamente. Sin importar el idioma. ¿Por qué digo lo de idioma? Porque aquí está con nosotros Melisa Dan, que trabaja, es reportera de NBC7. Ustedes lo saben en inglés y también con nosotros en Telemundo en Español. Ella ha cubierto muchas de las historias, sobre todo aquí en esta comunidad, Melisa, aquí en San Isidro. Muchas familias y también muchos comercios impactados. Y sabemos que le ha dado seguimiento a uno en específico, que es este restaurante Cocina 35, ¿cierto? Noticiero Telemundo 20 a las 6. Inicia ahora. I love you, Seth. Estas son las imágenes captadas por una cámara de vigilancia que muestra en el momento en que una avioneta Cessna se explomó sobre un vecindario en Santí. Los bomberos de esa ciudad confirmaron que al menos dos personas fallecieron y varias resultaron heridas. Buenas tardes. Les saludamos, Silberto Dorrego. Elice López, bienvenidos a su noticiero de las 6 de la tarde. Más adelante le vamos a tener toda esta cobertura en equipo del avionazo que desde temprano estuvimos ahí. Pero antes queremos darle esta información. Y es que desde que transmitimos al mediodía las imágenes en vivo, precisamente el desplome de la avioneta, pues vimos al camión de UPS destrozado y temíamos lo peor por el conductor. Así es, Lizeth. Y amigos, las imágenes del camión, usted recordará, mostraban el peor escenario. Y fue confirmado por la compañía de envíos y paquetería, la cual nos dijo en un comunicado que estamos desconsolados y citamos por la pérdida de nuestro empleado y extendemos nuestro más sentido pésame a su familia. Y amigos, también enviamos nuestras condolencias por las otras personas involucradas en este incidente, sus familias y amigos. Y bien, aún no sabemos cuál fue la causa del desplome de la avioneta, pero lo que sí nos informa en el Departamento del Uso de Tierra y Ambiente del Condado de San Diego es que la aeronave Cessna 340A tenía un plan de vuelo programado desde Yuma, Arizona, hasta el aeropuerto ejecutivo Montgomery Gibbs. La oficina resalta que inicialmente se había informado que la avioneta aterrizaría en el Gillespie Fields, pero el piloto jamás estuvo en contacto por radar, por radio, con la torre de ese aeropuerto. Y ahora sí, vamos con nuestra cobertura en equipo, como se lo dijimos hace unos minutos, sobre el desplome de esta avioneta y en Santi. Y es el mediodía, amigos. Usted sabe que nuestro equipo de noticias ha permanecido en el vecindario donde ocurrió el siniestro y ha conversado con vecinos y familiares de las víctimas. Vamos a iniciar contigo, Marc. ¿Con quién has podido platicar hasta ahora? Ahora pasamos contigo, Ana Cristina, para hablar de las temperaturas. El fin de semana estuvieron fabulosas, pero nos espera algún cambio. Ya sé, pero ya hayan aprovechado porque sí. Yo lo aproveché al máximo. Ah, vi un video. Sí, estábamos cerca de la playa, estuvimos encobornados y no me quería ir. Te juro que no me quería ir. Estaba agradable. Mira, estaba soleado, sin nubes y 75, 76 grados. Y la vista desde Coronado, espectacular. Así es, no pudieran haberlo descrito de una mejor manera que estamos, donde se respira fiesta, música. Yo creo que solamente, como escuchamos, el audio de la música, lo que se está viviendo aquí. Las personas están llegando a disfrutar de los tacos, como ustedes decían, de la cerveza. Muchos sin mascarillas están siguiendo las recomendaciones. Ya lo que se puede hacer con la reapertura de la economía aquí en California. Pero recordemos que aquí en ese barrio, en el barrio Logan, no todo ha sido color de rosas. ¿Por qué? Pues la pandemia, hasta el momento, ha dejado un saldo de 94 muertes, donde nos encontramos en el Código Pozal 92-113. Y en el 114, en este código, pues en este Código Pozal es donde está enclavada la cervecería donde nos encontramos, la Border X. Aquí hay una población de 48.550 personas. Un dato interesante, hasta el momento se han vacunado ya 26.179 de ellas, que aquí han recibido al menos una dosis. Y amigos, hoy conversamos también con el propietario, el dueño de esta cervecería, el señor David Favela. Precisamente, les decía, hablamos con él, hijo de padres inmigrantes, que convirtió de este en más que un negocio. Un sitio donde la comunidad podía también reunirse y degustar, como lo hacen en esos momentos, de una cerveza con sabor mexicano. Sin embargo, como sabemos, con las restricciones de la pandemia, pues Favela se vio obligado a despedir a unos 20 de sus empleados a causa de todas estas restricciones de los cierres. Ahora, eso ya no es así. Me decía que mucho de su personal ha regresado, otros pues continúan disfrutando de los beneficios por desempleo. No se han reincorporado a trabajar. Pero ahora, vamos a escuchar de primera mano qué es lo que nos dice David sobre esta reapertura. A partir de hoy, como yo lo entiendo, ya no requeremos las máscaras. Y bien, Border X fue uno de los pocos negocios en Barrio Logan que se beneficiaron del programa de protección al salario. Con eso, pues David pudo reencontrar a 10 empleados y ponerse al corriente con los pagos de la renta del local. Bueno, como les decía, eso es lo que se está viviendo, amigos, en estos momentos, aquí donde nos encontramos en el centro. Este es el corazón de Barrio Logan, donde, repito, la gente nuevamente salió a las calles. La mayoría de ellos sin mascarillas. Es eso lo que se puede disfrutar. Algunos que otros lo platicamos ahorita antes de entrar en vivo en ese noticiero, que sí llegaron con su máscara, llegaron, pidieron su taquito y su cerveza, pero protegidos con la mascarilla. Eso es lo que la decisión. Todo esto va a quedar, amigos, a la decisión personal. Y si usted tiene más de 18 años y puede recibir una vacuna de refuerzo contra el COVID-19, esa es la recomendación de los centros para el control y prevención de enfermedades, y por lo cual se rige el condado de San Diego. Sin embargo, los números no son muy positivos y los latinos e hispanos están rezagados. Melissa, amigos, la creatividad de los contrabandistas humanos no tiene límites. En San Diego hay una nueva táctica para cruzar a los que ellos denominan su mercancía. La Oficina de Estadísticas Laborales del país informó que los hogares en San Diego están gastando 83 mil dólares al año, cifra que está por encima del promedio nacional. Muchísimo dinero, Gilberto, y esta fue la cifra promedia para el ciclo del 2019 al 2020, mientras que el promedio nacional fue de alrededor de poco más de 62 mil dólares. La cantidad y dinero se repartió de esta manera. Mientras que el costo de transporte fue de casi el 14% y en alimentos fue un poco más del 13%. Todo el mundo gastando más de lo que cobramos. ¿Verdad? O sea, que nos suban el sueldo porque todo sigue subiendo, la gasolina, la comida, todo. La renta, todo. Si quieres que te diga una cosa, no me lo vas a creer. Estaba pensando en escribir hasta un post en Facebook para que veas esto. A ver. Ayer soñé que pasaba en la calle, que iba en la calle y vi una gasolinera y que la gasolina decía 7 dólares y pico. ¡No! Pensé que ibas a decir que nos subían el sueldo. Eso no es un sueño, eso es una pesadilla. Digo, bueno, espero no ser vidente. Exacto. Ojalá no sea vidente. Ojalá que no. Mejor te encargo que esta noche sueñes que todo baja del precio o que nos suben el sueldo. Hay que manifestarlo. Hay que manifestarlo. Exacto. Amigos, y después de dos años, la feria cultural más importante de Estados Unidos regresa a Miami Beach. Hablamos de Art Basel, donde usted recordará que fue vendida una banana pegada a la pared por 120 mil dólares. Desde hoy, los artistas como José Ignacio, quien nos compartió estas imágenes de algunas de sus más recientes obras, se preparan para exponer sus obras después de dos años de restricciones por la pandemia. El centro de convenciones abrirá sus puertas al público de jueves hasta el sábado y para asistir deben presentar tarjetas de vacunación o pruebas negativas de PCR, además de usar mascarillas en todo momento. Ahí está la banana y 253 galerías estarán presentes con muestras internacionales como la de José Ignacio, exponente de la Generación del Arte Contemporáneo Cubano de los 80, quien expondrá, por ejemplo, su obra Luminous Fish con técnicas de reserve painting con luces LED. Ese plátano carísimo, ¿eh? Creo que es el plátano más costoso que he visto en la vida. Se fue y se lo vendieron por 125 mil dólares pegado en la pared con cinta adhesiva. Era una broma y alguien lo compró. ¡Wow! Colorida la exposición. Para gustos colores. Buenas noches. Hasta las once.